La felicidad es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Andrés Carson. El éxito se determina básicamente por la felicidad que esto nos brinda. Cada logro se mide por la satisfacción generada. Por lo tanto, no podrás hacer feliz a alguien si tú no lo eres. Hoy en Creativo Radio con Ricardo Esparza, 5 hábitos para ser feliz. Generar felicidad en todo lo que nos rodea y sentirnos felices por dicha acción es parte del éxito personal. Pero para lograrlo es importante primero sentirnos plenos, estar satisfechos, ser felices. Por ello te comparto 5 hábitos para comenzar con esta ardua tarea que te llenará de satisfacción a ti y a quienes te rodean. 1. Comienza cada día con la expectativa de algo nuevo. Desde que despiertas, tu primer pensamiento debe de tener la certeza de que algo extraordinario sucederá. Debes habituar a tu mente a tener expectativas positivas con base a la realidad que estás viviendo. No se trata de mantener un pensamiento mágico, se trata de ver las probabilidades que tú controlas y que puedes realizar de una manera positiva y real. 2. Planifica y prioriza. Generalmente nos estresamos por no saber qué pasará en el día. Para reforzar la parte de expectativa y ayudar a que esto se cumpla, es importante planificar nuestro día, detallar cada una de las tareas y priorizarla. Una vez hecho esto, comienza a ejecutarlas. 3. Aliméntate sanamente y cuida tu energía. A veces no podemos evitar escaparnos de algo rápidamente para mantenernos al día y funcionando. Aún así, al menos una vez al día, trata de comer algo realmente que te guste. Y disfrútalo, come despacio. Cuida también la aportación calórica y energética de los alimentos, ya que de ello depende el buen rendimiento que tendrás en tu día. También aléjate de las personas que no aportan algo positivo a tu vida y solo te desgastan y te hacen perder tu tiempo. 4. No pretendas controlar los resultados. Por más que planifiques tu vida, hasta el más mínimo detalle, siempre existirán eventos inesperados que pueden arruinar tus planes. El gran enemigo de la felicidad es la preocupación, que viene de enfocarte en acontecimientos que están fuera de tu control. Una vez que hayas tomado acción, no hay nada más que puedas hacer. Enfócate en resolver lo que esté a tu alcance y deja de fantasear en las extrañas cosas que podrían suceder. 5. Termina tu día con gratitud. Justo antes de irte a la cama, escribe por lo menos una cosa agradable que te haya ocurrido en el día. Puede ser algo tan pequeño como haber hecho sonreír a un niño o algo tan grande como haber cerrado un gran negocio. Sea lo que sea, sea agradecido con ese día, ya que nunca volverá. Bien, espero que con estos primeros 5 hábitos que pongas en marcha, vayas experimentando el cambio de actitud hacia una experiencia feliz. Gracias por haber llegado hasta aquí y gracias a todos nuestros suscriptores por seguir apoyando este canal. Gracias a ustedes hemos llegado a nuestros primeros mil suscriptores. Gracias por su preferencia, sus comentarios y sugerencias. Gracias también a los más de 30 países que nos escuchan a través de YouTube, Apple Podcasts, Tuning, Spotify, Anchor y demás canales de su preferencia. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza. Hasta la próxima.